Bien, miren, aquí ya sin aumentos trabajé solamente 3 vueltas y ya he alcanzado el largo a mi sisa, ¿sí? Nosotros nos quedamos con 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice 1, 2, 3 más. Aquí puede variar qué tan abajo les gusta su sisa, que es la axila. Si quieren muy ajustado o no lo quieren tan ajustado, bueno, eso depende de esta parte. Ahora, vamos a cambiar de color. Aquí igual pueden trabajar varios colores, ¿eh? Yo solamente estoy utilizando 2, pero pueden trabajar más colores. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis hermosas? Bueno, subimos de forma normal. Tengo 1, 2, 3 y mi cadenita de separación 4. Vamos a trabajar un punto alto doble. Bien, ahora, vamos, las que quieran trabajar una extensión, aquí van a trabajar 1, 2 cadenitas, cargan, y en la primera cadenita prendemos y hacemos un punto alto. Bien. Yo solamente le voy a hacer una extensión, un ojito, ¿sí? Para que no quiero aumentar mucho, pero ustedes pueden hacer 2 o 3. En cada uno de estos ojitos va a ir una V. Y entonces ya lo dejamos así. Quien quiera más, bueno, 1, 2 cadenitas, y prendemos nuestro siguiente ojito. Bien. De esa manera van ustedes a aumentar un poco en lo que es este, en la parte de la sisa. Ahora, vamos a pasar, vamos a pasar a nuestra división de nuestras mangas, ¿sí? ¿Cuántos motivos ustedes necesitan? Yo estoy dejando 14 motivos para cada una de mis mangas, ¿sí? Vamos poniendo así, empalmando, para que quede bien parejito. Y aquí tengo otros 14 puntos, ¿sí? En caso de que en sus aumentos les hayan quedado en nones, pueden pasar uno de estos motivos a su parte delantera. Yo esta parte no se ve mucho donde me fui llevando mi hilo por la parte de enfrente. Por la parte de atrás se nota un poquito, ¿sí? Pero por enfrente no se nota. Pero, aquí está. Esto yo lo voy a manejar para la parte de la espalda. Así que, se puede pasar para la parte delantera un motivo, porque siempre les va a quedar on, on, opa. Entonces, pueden pasarlo de aquel lado. No se nota mucho porque, vean, es muy poquito. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esto, ya tienen su división, tienen su ojito para hacer la extensión. Pasamos nuestros motivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Entonces, en este número quince, tomo doble lazada y trabajamos punto alto doble, una cadenita, un punto alto doble. Bien, doble lazada y entramos al siguiente motivo. Vamos a continuar hasta llegar a nuestra siguiente, a la siguiente marca que tenemos para nuestra manguita. Muy bien, mis hermosas, miren, aquí he llegado a donde tengo mi marca. Tomamos doble lazada y en donde tenemos la marca, recuerden que ese punto sí lo vamos a tomar. Sí, vamos a hacer nuestra W, punto alto, cadenita, punto alto doble. Ahora volvemos a hacer nuestra extensión. Una, dos cadenitas, cargamos y aquí en donde cerramos nuestro punto o en la primer cadenita. A mí me gusta tomar estos dos puntos porque luego se abre. Entonces, hacemos un punto alto y listo. Pasamos nuevamente. ¿Cuántas W dejaron en su otra manga? La misma cantidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Y en esta ya tenemos nuestra marquita, ahí vamos a hacer nuestra W. Cadenita y punto alto doble. Bien. A partir de aquí ya estaremos trabajando lo que es nuestra espalda y vamos a trabajar V sobre V. Aquí ya se acabaron nuestros aumentos, ¿sí? Vamos a trabajar de forma recta. Y miren que es muy fácil, ¿sí? Como nada más es una vuelta, podemos ir jalando nuestro, este, nuestra hebra y vean que no se nota. Esta es en donde me voy llevando mi hebra. Vean que no se ve. Sí, nos quitamos estar escondiendo. Me ha gustado mucho. Voy a continuar y regreso. Voy a terminar la vueltita. Muy bien. Aquí ya he llegado al final de la vuelta. Vamos a aprender en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio. Este hilo, pues, se aprieta un poquito, porque le queda grande el gancho, ¿sí? Pero, con cuidadito. Aquí está. Ahí está. Bien. Tomamos nuestras dos hebras y cerramos. Bien. Esto como veníamos trabajando. Ay, no tomé mi hebra. Aquí prendemos y unimos con un puntito deslizado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis hermosas? Nos vamos a brincar hasta este ojito que tenemos, ¿sí? Esto para qué, mis hermosas? Para que nuestro cierre siempre nos quede bien en medio, ¿sí? No, no quede corridito. Entonces, aquí hacemos una cadenita con las dos hebras para apretar y ya subimos. Una, dos cadenitas y estas serían tres. Una de separación. Ay, pero ya me va el otro color. Una, dos. Una de separación. Ya no nos llevamos nuestra hebra y aquí es en donde vamos a trabajar nuestra extensión. Es un punto alto doble. Si ustedes pusieron más ojitos, pues van a trabajar dos ojitos que hayan preparado. En cada uno van a hacer una V. Yo aquí ya me voy directamente a donde tengo la parte delantera o de la espalda. Me va a quedar exactamente igual. Mi aumento quedó en pares. Punto alto doble. Esto igual, en la introducción, se los dejo para que, si quieren, de una vez, cuando están haciendo sus aumentos, ir contando y que les queden pares, bueno. Y ya vamos a continuar trabajando por el largo que ustedes deseen. Así como trabajaron aquí, van a trabajar en la otra parte de su manguita. Sí, solamente yo tengo un ojito de extensión. Es el único que voy a trabajar. Así que vamos a continuar hasta que alcancemos el largo que nosotros deseamos. Muy bien, mis hermosísimas. Miren, aquí ya he terminado yo el largo que yo deseo. He trabajado, miren, aquí fue donde hicimos nuestra unión. Trabajamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce vueltas. Aquí para cerrar, ya para lo que va a ser nuestra última vuelta, si voy a, esta es la última vuelta en mi color grueso, voy a terminar y voy a unir con un puntito deslizado, una, dos cadenitas. Y voy a cortar mi hebra, ¿bien? Ahora, hemos estado trabajando con el 4.5, para lo que va a ser nuestra orilla, voy a cambiar al gancho un número menor, ¿sí? Y voy a trabajar con mi material delgado. Este no lo he cortado, aquí todavía tengo mi hebra, ¿bien? Aquí voy a prender en donde cerré, ya con el gancho pequeño. Y voy a subir, una, dos, tres cadenitas, cargamos y vamos aquí al centro. Este es una V, en lo que es la cadenita, y vamos a hacer dos puntos altos, uno y dos. Bien, cargamos y en el punto alto, vamos a trabajar un punto alto. Cargamos y vamos al siguiente punto alto, pero no tomen aquí, prendan aquí, sobre el punto alto. Y trabajamos un punto alto y en nuestra cadenita, dos puntos altos, uno y dos. Y nuevamente, sobre el punto alto, un punto alto, aquí, un punto alto. Bien, de esta manera vamos a continuar por toda la vuelta. Esta es mi vuelta final. Cerramos, cortamos hebra y regreso para que trabajemos nuestras mangas. Muy bien, miren, aquí ya he terminado todo lo que es mi vueltecita. Tomando así los puntos, ni aumentamos ni disminuimos nada, nos queda súper, súper parejito. Ahora, vamos a trabajar nuestra manga, ¿sí? Aquí yo ya he amarrado mi hebra, ¿sí? De hecho, estaba yo ya avanzando un poquito. Yo hice solamente un ojito. Van a trabajar en el ojito que ustedes, que ustedes trabajaron. Se agregaron dos, bueno. Siempre vamos a tomar el ojito que trabajamos y vamos a subir una, dos, tres cadenitas, sustituyen a un punto alto doble. Bien, cadenita de separación, doble lazada y aquí mismo trabajamos un punto alto doble. Bien. Ahora, aquí tenemos la vuelta que trabajamos. Si nosotros nos vamos directamente a trabajar aquí, vean, nos va a quedar un ojito demasiado grande. Así que, bueno, vamos a tomar doble lazada, entramos en este punto, hacemos un punto alto que no terminamos, doble lazada y entramos en este punto que trabajamos, ¿sí? Porque aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, tomamos este punto y hacemos doble lazada y el punto que dejamos en espera lo cerramos. Vamos, una, dos cadenitas, una cadenita, perdón, una cadenita, doble lazada y punto alto doble. Continuamos. Punto alto doble, una cadenita, doble lazada. Doble lazada y en cada V vamos a trabajar estas, estas vueltas, ¿sale? Voy a continuar hasta dar toda la vuelta para que les muestre cómo es que vamos a cerrar de este lado. Muy bien, miren, aquí ya he llegado casi al final de nuestra vuelta. Ahora, aquí tenemos un, este es nuestra V en donde trabajamos para la parte de abajo, doble lazada, entramos y hacemos un punto alto que no terminamos y nos vamos a la primera, a la segunda, a la tercera cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado. Bien, nos van a quedar estos dos puntitos en esta parte de aquí abajo, pero no los vamos a tomar en cuenta ya que se convierte en un solo punto en esta parte. Esto porque, para evitar nada, solamente nuestros hoyitos, ¿sí? Que no nos queden muy amplios, porque vean, si no lo hubiéramos realizado, ¿cómo quedaría? Súper amplio. Entonces, de esta manera corregimos un poquito. Nos vamos con un puntito deslizado y aquí vamos a amarrar nuestra hebra del siguiente color. Ya saben, como ustedes estén acostumbradas a hacer sus uniones. Yo prefiero siempre amarrar muy bien mi hebra, ¿sí? Con doble nudito. Ya después lo escondemos. Bien. Recorremos un poquito. Aquí está mi hebra. Y vamos a tomar un puntito bajo. Se queda nuestra hebra del material que trabajamos anteriormente, del color que tenemos. Y ahora vamos a subir. Una, dos, tres cadenitas. Sustituyo un punto alto. Cadena de separación. Doble lazada. Podemos ir escondiendo. Y hacemos puntos altos. Dobles. Bien. Doble lazada. Y vamos a este punto. Miren, este que tenemos aquí no lo tomamos en cuenta. Simplemente vamos a trabajar sobre nuestras V. Bien. Y bueno, aquí va a ser trabajar como en la parte de que trabajamos abajo, en lo que es el torso, sin aumentos ni nada, hasta llegar más o menos a nuestro codo. Vamos a continuar porque les voy a mostrar si quisieran hacer disminución para hacer una manga ajustada, ajustada o podemos continuar con una manga recta o bien trabajar una manga campana. Entonces les voy a dar, pues para la manga recta, pues es continuar hasta llegar al puño. Pero si queremos ajustarla de la parte del puño, les voy a mostrar y también si quieren hacer campana. Regreso. Muy bien. Miren. Aquí, vean como no se nota de que nos vamos llevando el hilo, de que lo subimos. No se nota. Este es mi cierre. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos una manga recta. Yo les voy a trabajar una manga en recto y una manga acampanada. Pero de cualquier manera les voy a dar para las que quieran disminución, que les voy a dar solamente la indicación. ¿Ok? No la vamos a realizar, pero les voy a dar su indicación. Aquí vamos a tomar nuestra hebra de forma normal. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es aquí subir una, dos, tres cadenitas, cargamos, tomamos un punto alto doble con el que no cerramos. ¿Sí? Sacamos dos, sacamos dos, se queda en espera. ¿Sí? Así, doble lazada y nos vamos a la V. Punto alto doble y aquí sí cerramos nuestros puntos. Esto se va a convertir en uno que en la próxima vuelta se va a disminuir. ¿Bien? Voy a continuar trabajando toda, toda esta vuelta y regreso para que vean cómo es que hacemos las disminuciones. ¿Sí? Muy bien, miren, aquí ya tengo mi vuelta completa. Aquí fue donde hice mis dos puntos juntos. Vamos a entrar en donde cerramos los puntos. ¿Sí? Y aquí cerramos nuestra vuelta. Ya saben, siempre jalando su hebra. Y cerramos. Ahora nos vamos a este espacio de la V. Y ya solamente vamos a trabajar con el siguiente color. Subimos una, dos, tres cadenitas, sustituye un punto alto. Separación, cargamos. Y nuestra V. Punto alto doble. Bien. Nos vamos al siguiente. Y vamos a trabajar solamente en nuestras V. Cadenita, punto alto. Y así vamos a continuar. Aquí ya solamente van a prender acá y aquí cierran. Bien. Ya van a tener una disminución. Van a continuar. Una vez, siempre van a hacer la disminución con el hilo delgado para que no se note. Y una vez lo van a hacer al inicio y una vez al final. Hasta que alcancen lo que quieran disminuir. Eso es todo lo que se va a trabajar para nuestras disminuciones. Yo, como les dije, voy a trabajar una en recto y una en campana. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer nuestra campana. Para trabajar una manga acampanada, yo estoy desbaratando lo que trabajamos. Tenemos dos, tres cadenitas, sustituyo un punto alto doble, cadenita de separación, doble lazada y prendemos un punto alto doble. Este es uno. Vamos a trabajar nuestros aumentos como los trabajamos en la parte de nuestro canesú. Aquí me estoy llevando el hilo. Recuerden que no nos lo debemos de llevar. Aquí lo dejamos. Siempre jálenlo con esta manita para que no se lo lleven. Doble lazada y aquí trabajamos. Tenemos uno. ¿Qué tan amplia la quieren? Si la quieren muy amplia, pues van a hacer más aumentos. Solamente va a ser una vuelta de aumentos. Tengo dos. Tenemos tres. Tres. Cuatro. Yo lo voy a hacer cada cuatro. Y aquí un punto alto doble. Y ya tengo mi aumento. Pero recuerden siempre, aumento o disminución lo vamos a hacer con nuestro material delgado. Uno. Dos. Tres. 3, 4 y aquí nos toca nuestro aumento. vamos a terminar nuestra vuelta bien aquí ya tengo mis aumentos vamos a cerrar nuestra vuelta esto como siempre lo hacemos ya saben aquí cuesta un poquito de trabajo pero ahora entramos aquí para cambiar nuestra madeja vamos a trabajar 1, 2, 3 la de separación jalamos nuestra hebra y punto alto doble y ya va a ser la única vuelta de aumentos a menos que ustedes quieran mucho más amplia su campana bueno irán aumentando pero quiero que vean con esta vuelta que en la delgadita no se ve mucho sino que ya empieza a agarrar más forma con la gruesa con el material grueso de esta manera vamos a ampliar un poco yo se las voy a realizar de esta manera una y la otra se va a quedar recta para que ustedes vean y decidan cómo quieren realizar su prenda a partir de aquí ya van a trabajar solamente v sobre v por el largo que ustedes deseen al finalizar vamos a trabajar esta vuelta para que nos quede muy parejito una vez que tengamos nuestras mangas yo regreso muy bien mis hermosisimas pues miren yo ya tengo aquí terminada mi manga esta se las hice con un poquito de campana si aquí tengo lo que son mis aumentos déjenme ver en dónde fue fue en esta vuelta si solamente aumente cuatro veces y vean cómo queda la manga me la probé ya me las probé mis hermosas y queda preciosa con manga campanada yo la quería recta porque no me gustan las mangas muy amplias vean esto es la la manguita esté recta si estos son los motivos que aumente como ven son cuatro y no la verdad que así así ya no me gustó tanto la prefiero de esta manera pero igual voy a tomarme las fotos para que ustedes vean y decidan elijan si la quieren así o igual la quieren pegadita esa manga no se las hice pero les voy a dar estas dos opciones ya luciendo la pero quien la quiera ajustada bueno ya tienen la indicación ahora para la parte del cuello no lo vamos a dejar así le vamos a poner el acabado que le estamos dando aquí solamente que yo quiero trabajar puntos altos de tres tiempos bien que es lo que vamos a hacer vamos a aprender en cualquier cualquiera de nuestros puntitos si y vamos a hacer una dos tres cadenitas cargo tomamos el siguiente punto en la cadenita no tomen todo el punto se va a ver más bonito y hacemos un punto alto de tres tiempos cargamos tomamos el siguiente punto y un punto alto de tres tiempos con esto vamos a terminar nuestro proyecto sí y ustedes déjenme en los comentarios cómo es que les gusta más su prenda con manga y tres cuartos tres cuartos con manga recta con manga con manga acampanada cómo la van a realizar en qué colores la van a realizar yo tengo en negro con un hilito dorado o plateado plateado me parece en cristal y lo tengo también en brisa tengo una madeja y una madeja seguramente me voy a hacer una porque la verdad aquí ya le puse dos puntos mis hermosos tengan cuidado nada más uno si no les va a quedar como con hola su su este su cuello y no no queremos aumentar puntos aquí no se va a aumentar ya que como es más delgado el material no pasa nada nada bien aquí que tenemos nuestra hebra la vamos escondiendo bien y pues bueno vamos a terminar mis hermosas a esta no le voy a dar vapor la vamos a dejar así como está que vaya cediendo solita sí voy a dar toda la vuelta regreso y les muestro cómo es que luce por cierto gracias por llegar hasta aquí les mando un beso no dejen de suscribirse dejen sus deditos arriba pues que les pareció mis hermosísimas comadres verdad que quedó súper chula y bonita está súper fácil de realizar es solamente una vuelta que vamos a estar repitiendo ya tienen aquí sus aumentos me va a parar para que vean cómo es que luce pero quiero que vean así es como me queda mi manga corta esto no tiene vapor lo quiero que vaya soltando poco a poco y no le quise no le quise dar vapor pero vean qué chula bonita se ve así es una manga recta sin ninguna modificación y aquí tenemos la manga de campana que la verdad a mí me ha fascinado esta la voy a modificar para que me quede como esta porque luce un montón así que me voy a levantar para que vean cómo es que luce muchísimas gracias por haber llegado aquí gracias por sus comentarios positivos por esas buenas vibras las quiero un montón mis hermosísimas gracias gracias me voy a levantar para que vean cómo es que luce pues miren es así como luce la verdad queda súper bonita a pesar miren es una una talla mediana pero perfecto le queda una talla grande sí porque aparte la puntada es muy noble y no porque esté grande se nos va a ver mal por la misma puntada como que se nos ajusta se dan cuenta vean no queda con bolitas en la parte de atrás se perfecta la manga vean cómo luce con la campana de hecho les voy a dejar una foto de esta manera o bien de forma recta también ajustadita aquí era más fácil que yo les mostrara si también luce súper bonita aquí ya es opción opción de ustedes como la quieran dejar yo les quería mostrar les comento que yo la voy a trabajar tengo este este es brisa pero tengo uno que viene se ve más clarito como más plata porque la voy a trabajar en negro igual y lo continuó si lo termino como vestido mis hermosas ahí les haré llegar la foto y espero que también se animen a realizarlo con este tipo de colores va a quedar padrísimo para estas fiestas de sembrinas muchas gracias por haber llegado hasta aquí les quiero un montón cuídense mucho nos vemos en un vídeo más besitos bye y